el barcelona es campeón de europa con un tridente impresionante y su segundo triplete histórico el único que ha hecho eso claro daniel un equipo del barcelona que se ve con una mejor cara yo pienso que cuando jugaba con pep guardiola un equipo más concreto y que no juega tanto tanto la pelota con el tiki-taka daniel si la verdad que es impresionante cómo le juegan a la juventus que de momentos parecía que la juventus podría ser más cuando metió el gol la juventus hasta injusto se me hizo yo le estábamos en ese momento apoyando a la juventus pero porque el barcelona estaba haciendo todo y después parecía que la juventus se iba a llevar el partido del barcelona impresionante claro en el mejor momento de la juventus es cuando leonel messi agarra la pelota da el disparo y luis sara es que es una persona que no perdona concreto el segundo gol y después de ahí el barcelona daniel ganó la final de la champions y vemos que en el programa pasado hicimos una apuesta si la verdad que yo creo que no hay contrato mejor que la palabra más que cualquier firma y todo eso así que vamos a pagar aproximadamente a todo el staff aquí de foro 4 que vaya que son bastantes entonces vamos a tener que invertir porque hay que cubrir cumplir esa apuesta porque la verdad el barcelona lo ganó muy bien yo creo que todo el staff le dio el barcelona porque para que dispara los tacos vamos a venir con mucha hambre señores el lunes si aquí la cuestión es que sigue creciendo el barcelona y sigue creciendo el fútbol que de entrada ver la champions es ver lo mejor del mundo es ver un fútbol elegante limpio puro o sea hasta los uniformes tan bonito exacto en el ese es fútbol y vemos que podría ser un mejor partido que una final de copa del mundo porque vemos a los mejores jugadores ahí no podrías tener a leonel messi a tevez a luis suárez a neymar juntos jugando en un mismo partido pienso que son partidos muy emocionantes si como dices ya es que en el mundial un messi que lo vemos en una final pero realmente lo vimos es la cuestión aquí que en las champions cuántos mexico por ejemplo rafa márquez ya la ganó y el mundial pues ya es que méxico no sé de los mejores claro entonces si el barcelona creciendo este equipo que es grande que dicen que es más que un club y entonces felicidades a toda la afición del barcelona y